para saludar a otros dos amigos que pues nos van a... Primero, quiero felicitar a uno de estos dos amigos porque le dio en el clavo. Yo no se la creía. No le creía yo a Julián Datilano que los conservas iban a dejar a Xochitl Galvez como la pues la seleccionada. Fóganos a los tres. Hoy estamos con Julián Datilano y por supuesto con Ramiro Padilla Tondo, pero a ver, rápido, Julián. Felicidades le diste en el clavo. Yo no creía que se iban a aventar el chistorete de poner a esta señora que se disfraza, que se pone botargas, que se tira al piso, que se pinta la cara de panda, que hace comentarios impertinentes, racistas, clasistas, que se cree que incurre en la apropiación de cultura. Yo de verdad le dije, no son y disculpe usted, este es un programa para adultos. Si hay niños por ahí tapen los oídos. Yo dije, no son tan pendejos en la oposición, son pendejos, pero no son tan pendejos en la oposición. Y le diste en el clavo, Julián. Felicidades. Sí, no, pues es que es la candidata de Claudia X. González, no es necesariamente la candidata de toda la oposición, pero oye, ayer en la encuesta que sacó el financiero, tanto humo, tanto humo, tanto billete y no ha podido ni siquiera rebasar en las encuestas a acril, ni siquiera a de la Madrid. Imagínate. Nada más un saludo, querido Toño. Saludo a la gran familia de Sin Censura. Y, pues, exactamente, no puedo convencer para nada, ni convencerá. El que sí nos convence siempre, intenta más bien convencer a esos fachos es Ramiro Padillatón. Él, como yo, a veces se enfrasca en conversaciones con los, pues, con las personas de la derecha, con los personajes que están ahí muy, muy pendientes de odiar por dogma a López Obrador. Y, pues, también te saludamos con mucho gusto, Ramiro. ¿Cómo te va? Un gusto, Toño, pues, sí, recuerda mi último artículo que bien compartiste para Regeneración, donde hablo, obviamente, de esta gigantesca diferencia entre nosotros y lo que piensan los fachos, ¿no? De hecho, he estado desarrollando algunos de los temas. Sobre todo, ¿qué es usted? Estoy haciendo un ensayo sobre el discurso político y sobre, obviamente, la simetría de lecturas entre la derecha y nosotros. Por eso te decía, yo decía, yo en el artículo mencionaba a Dussel y ellos mencionaban a López Dóriga, yo mencionaba a Galeano y ellos mencionaban a Lorete Mola. Pues, es muy difícil establecer una conversación bajo estos parámetros, ¿no? Es mucho, hay un abismo de cultura entre nosotros. En definitiva, un abismo absoluto. Yo con mi maestro Salvador Avila, doctor en Historia, platicábamos de cómo es que son, a veces tenemos perfiles criminales en la política, ¿no? No son personas que tengan algún tipo de bagaje distinto, más propositivo, no, no, no son verdaderos criminales. Pero eso lo platicaremos en unos momentos más. ¿Qué les parece que empezamos con el caso de Xochitl Galvez, que es creo que lo que está en estos momentos de moda? Simple y sencillamente por la pura guasa, ¿eh? Ahí sí quiero ser muy, muy claro. Tiene muchas vertientes esta circunstancia. Buscan, querido Julián, implantar a una candidata que ellos creen va a pegar, va a conectar con la con la izquierda, con obradoristas, con gente que sigue al presidente López Obrador. Quieren ponerla al mismo nivel que el presidente López Obrador, con una serie de mentiras. A López Obrador lo han acusado de tantas cosas. Lo han minimizado, denigrado por ser del interior de la república. Hasta le pusieron en el aldeado de Macuspana, en un nombre absolutamente racista y clasista. Y ahora resulta que Xochitl Galvez viene de orígenes humildes, utiliza la apropiación de cultura para asegurar que es indígena, cuando la mayoría de los mexicanos compartimos orgullosamente ese bonito pasado que representan, pasado, presente y futuro, que representan nuestras comunidades indígenas. Está en nuestro mapa genético, obviamente, esta parte indígena. Y de verdad, con mucha felicidad, lo digo yo siempre, con mucho, mucho orgullo. Ella lo utiliza de la forma más racista junto con muchos hombres blancos allá afuera, como Leo Zuckerman y otros que la han estado ahí moviendo como si se tratara verdaderamente de la lideresa del indigenismo que necesitamos los mexicanos. Y no lo van a conseguir, no van a conseguir engañar a las personas que se identifican con la izquierda y con el progreso. Y en todo caso, en mi opinión, no sé qué opinas tú, están afectando pues a su propio electorado. Gente que pues obviamente no quiere lo que ellos creen que representa Xochitl Galvez o lo que quieren ellos plantear que representa Xochitl Galvez, una especie de izquierda que ellos dicen, dicen que ella era trotskista, marxista, leninista, estalinista y todos los istas, ¿no? Está Xihuatl también, ¿no? Todos dicen que es ista, esta señora, en un verdaderamente, un acto absolutamente clasista, eso sí es clasista, no lo van a, no lo van a, no lo soportan precisamente en sus bases. ¿Qué opinas de esto, Julián? Mira, Xochitl Galvez, o sea, yo no pongo en duda que viene de una familia humilde, que era pobre, o sea, no lo pongo en absolutamente ninguna duda, pero no es el tema, no es el tema eso, de que no es indígena, etcétera. Pero lo que es ahora es una persona desclasada, es una ladina, es una persona que desprecia a su propia clase social de origen, ¿no? Entonces que no nos venga ahora a decir que pues trae todo el, trae todo el bagaje indígena, cuando de ninguna manera, pues, o sea, ella representa a la oligarquía, simplemente hay que ver cómo ha votado en el Congreso, y ella vota en bloque con el PAN, y cuando digo en bloque con el PAN, hablo por ejemplo, cuando el PANismo votó en contra de los apoyos universales, de que se hicieran constitucionales a favor de los niños, a favor de los jóvenes, a favor de los más grandes, de los adultos mayores, ella ha votado en contra, ella ha votado en contra del apoyo a los más pobres, incluso ella ha dicho públicamente que los señores, los adultos, quienes ya han trabajado toda su vida, deben de seguir produciendo y trabajando, es decir, tiene una idea totalmente liberal, totalmente de derecha, incluso ya está dicho que el debate no es izquierda y derecha, que el debate es bla 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 bla, todas las personas que dicen eso es porque son de derecha, Toño, entonces además lo que estamos viendo es que por otro lado, es una, es como un collage de muchas cosas, no tiene una identidad propia, habla de que es trotskista o que lo fue, también ha señalado pues que es de izquierda, a veces, o en su pasado, entonces eso lo que hace es que dentro, como bien dices, de la propia oposición, allá la desprecien, porque no es como ellos, no es güerita, no es esta persona como Ricardo Anaya, que vive todo el mundo, que vive en Estados Unidos, no, ella es una persona que la propia oposición la ve mal, a ver, el día de ayer que salió la encuesta del Universal, en donde le preguntan a los propios panistas, cómo ven a Xochitl Galvez, empata con Santiago Krill, ¿por qué? Porque Santiago Krill sí representa esa parte elitista que quiere el propio panismo, entonces se metió Clave X González en un problemón, pero eso les pasa a la oposición por tener de representante, de jefe, de líder, a un tipo que francamente es pésimo como estratega político, a ver, Claudio X González no ha ganado absolutamente nada, a mí realmente me parece extraordinario que los propios partidos, y esto nos habla de tan mal que están estos partidos, las dirigencias, le den el liderazgo de la estrategia electoral a un tipo que no ha ganado absolutamente nada, a ver, hay que ver los triunfos de la alianza, y son realmente pésimos, son escandalosos, y aún así ahí están, bueno, lo que tiene es que está ahí repartido dinero, ha logrado cuestionar a algunos partidos que pues están totalmente destruidos, como es el propio PRD, pero la candidatura de Xochitl Galvez está llena de humo, la van a tratar de posicionar a toda costa, pero no les va a garantizar absolutamente nada, y lo quiero decir así de Franco, Toño, Ramiro, porque a veces me pareciera que dentro de los propios compañeros hay cierta ansiedad que a veces no se hace pública respecto a esa candidatura, pero realmente no hay nada de qué temer, Xochitl Galvez no va a lograr ese apoyo popular. Puse el otro día, antier puse un hilo ahí en Twitter, en donde señalo que incluso su propio discurso que va a manejar no es el discurso ganador de la posición, porque lo que quieren ellos presentar a Xochitl como, no sólo como una outsider, sino también como una candidata de la alternancia, como lo fue en su momento Vicente Fox, como lo fue el propio López Obrador, y no va a pegar, no va a tener eco ese discurso, porque estamos en un momento en donde la gente quiere continuidad, la gente no está en un hartazgo, la gente está contenta, la aprobación del presidente está en los cielos, el despliegue territorial de Morena es impresionante, 23 estados de la república, la gente quiere que siga gobernando Morena, entonces ella realmente no va a representar absolutamente nada, y mucho menos conectar con la base, porque la base está apoyando a Morena, es un tiro en el pie que pues lo diseñó a esta estrategia personas desde un restaurante que no tienen absolutamente ningún contacto con el pueblo. Muy mal, exactamente, creo que tuvieron la oportunidad de otros líderes de derecha que se acercaban un poco más a esta estrategia de conectar con el pueblo, que podrían seguirse manteniendo como conservadores, pero que en todo caso podrían conectar de alguna u otra forma, ahí estaba Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que pues tan cercano ha sido al presidente López Obrador, el único panista que habla bien del Tren Maya, por lo bien que les está yendo en Yucatán con el Tren Maya, ese era un excelente, pues vamos, motivo para ellos, un excelente candidato para ellos, porque podrían haber dicho, a ver, vamos a, con este candidato que sigue siendo conservador, mantenemos nuestra base, pero además decimos, fue cercano al presidente López Obrador y puede tener estas ideas también progresistas dentro de la derecha moderada, no sé, ¿no? Pero no, se buscaron a la peor de las peores, a Xochitl Galvez, y con esto le pido al equipo que nos grabe para escucharte a ti, Ramiro. Ramiro, constantemente le insisto, le insisto yo a usted, él pues se enfrenta a, no, es que estamos por ahí, no sé si nos escuchas por ahí, Ramiro, como que se le está yendo la señal, aquí estoy, este, al queridísimo Ramiro, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el queridísimo Ramiro, le decía que, Ramiro, muchas veces, el debate con, te escuchamos bien, pero como que hay un delay ahí, desafortunadamente, el, el, bueno, le decía que Ramiro se enfrenta muchas veces en debates a personas de la derecha para explicarles, ya sabe usted que hasta tiene su libro, El Pequeño Chayro Ilustrado, con el que se le puede responder a gente de esta situación, yo le quería contar a Ramiro, y a usted que nos ve, que nos escucha, algo que he venido planteando durante todo el día, que hablé con personas, precisamente, que se identifican con el conservadurismo, con el panismo, y están aterrorizadas de que Xochitl Galvez vaya a ser su candidata, o sea, me dicen que es una burla lo que ha hecho, que en caso de que tuviera algún problema con el presidente de los Estados Unidos, no, que se vaya ahí a la Casa Blanca vestida de Botarga, ¿no? Y pues, en todo caso, esa es, esa es, Xochitl Galvez, la que estará representando a la derecha, pues yo creo que ya la tienen papita, Ramiro, si tú decías que ya la tenían, que teníamos cuarta transformación para siglos por venir, pues ahora ya, ya de verdad, ya la tienen ganada, ¿no? ¿Cómo? Pues, si todavía tengo dileo, ¿no? Bueno, ahorita, ahorita vemos, el asunto es que hay una, hay una escuela, hay una escuela de pensamiento de izquierda en México, que es la, que es la que se ha asociado con la derecha, mi querido Toño, mi querido Julián, esta, esta escuela de la izquierda es el narcisismo-leninismo, ¿no? Narcisismo-leninismo, pues, que padecen los perredistas, que padeció en su tiempo Rosario Robles, y ahora la más, la más nueva alumna de esta escuela es Xochitl Galvez, de esta rama de la izquierda, de la izquierda gourmet, de la izquierda que, que no ve las atrocidades de la derecha, y sin embargo, este, se asocia con ella. ¿Cuántos, cuántos perredistas murieron en el, en el periodo de, de, de Salinas de Gortari, defendiendo una postura izquierda para que ahora vengan estas personas a, a este, a abrazarse con ellos? Hay que recordarles también que algunos funcionarios, como los chuchos, en el dos mil seis, después de, eh, después de la, eh, del fraude electoral, estos cuates, eh, pues, querían casi casi una guerra civil, y los perredistas que ahora se abrazan con los priistas, que querían la opción dura, mientras López Obrador tuvo que derivar el descontento, eh, ciudadano hacia, hacia una manifestación pacífica, ¿no? Controlar las, las energías de la persona que se sentía, que se sentían defraudadas por, por lo mismo que hicieron los, 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 los panistas con un hildebrando, cuñado de Calderón, ¿no? Contando los votos de manera electrónica. Entonces, eh, ahora ver, ver, ver este, este trabajo, ¿no? Yo, yo anoche lo decía, lo decía en mi segmento con Vicente Serrano, el licenciado César Gutiérrez y Jairo Calixto, decía yo una frase que es maravillosa de Eduardo Galeano, este, en este continente todos tenemos sangre indígena, algunos en las venas, otros en las manos, y les recordé, porque son de muy corta memoria los, los priistas y los panistas, pues los casos de Atenco y de Aguas Blancas, y las, y la deportación forzada de los, de los, de los yaquis, este, a la península de Yucatán, y lo que tú quieras, ¿no? Hay, hay una, hay sin número, los mayas deportados a, a Cuba también, todavía hay una comunidad maya en Cuba, ¿no? Que fueron, fueron echados, y hay que recordarles al gobierno mexicano que a través de la historia han sido, han sido genocidas, han sido personas que han desplazado las comunidades originarias por todos lados, y ahora sucede que, que quieren, que te quieren vender ese falso, ese falso mexicanismo, ¿no? Es como los, 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 los guays, adueñándose de los rituales, rituales ancestrales, ¿no? Y haciendo, y haciendo sus panchos por todos lados, y este, y yendo a esos, a los temascales, y a los, es, 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 digamos, este es el más, el más nuevo temazcal al que han invitado Xochitl Galvez, y, y, y pretender que ella es, que ella es la solución a, a, a las estupidoces estructurales de la derecha que, que fue incapaz de proveer niveles de bienestar a los mexicanos. Hace un momento yo leía un artículo del, del, del doctor Francisco Sepúlveda Cañamar, ¿no? Donde se mostraba el incremento de la gasolina en este, en México, de, de Cedillo a, 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 a Peña Nieto, y la, la gasolina se incrementó más de un seiscientos por ciento, mientras los sueldos solo subieron un ochenta y ocho por ciento, ochenta por ciento, y luego, o sea, que ni siquiera, los salarios no subieron desde Cedillo a, 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 a Peña Nieto no subieron, este, no sé, más que el ochenta por sí, lo que, lo que ha subido, más, más ha subido el poder adquisitivo solamente en la sección de López Obrador. Entonces, viene ahora, que decía que había que, o sea, con un, con un trabajo totalmente neoliberal, este, poner a trabajar a, 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 este, a los, a los, al señor de la tercera edad, no hay que darles pensiones, hay que, hay que mandarlos a que sigan trabajando de cerillitos, ¿no? En, en, en los, en los, los supermercados, sin, sin, sin una sola posibilidad de, 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 de tener índices de bienestar, porque es preferible que, que este, que Arturo Montiel tenga un castillo en Francia, o que Diego Fernández de Ceballos acumule mil millones de pesos de impuesto predial, y esos mil millones de pesos que, esos, pues, no, no, al final, este, pagó, yo creo, como dos o tres millones o diez millones de los mil millones de Diego Fernández, por eso yo le puse el debe Fernández de prediales, ¿no? Esta circunstancia donde la derecha pretende hacer, esta, pretende convertirse en, 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 defensor de las causas populares a través de, de esta rama de la izquierda que les digo, el narcisismo-leninismo, pues, por eso nos tiene, por eso, por eso no van a ganar, pero mi, mi hipótesis es que, ya saben que no van a ganar, lo que quiere es arrebentarle la, la mayoría calificada a Morena en el próximo gobierno, porque si, si Morena y aliados obtienen mayoría calificada en el próximo gobierno, básicamente estamos hablando ahora sí de, de la extinción de los prinosaurios y panosaurios, ¿no, mi querido Toño? Pues, ya una extinción muy cercana, muy, muy cercana, en un cambio inherente en todas las cosas, de hecho, creo que ese tendría que ser el, el, el siguiente tema en esta, la mesa de análisis y de trabajo, le pido al equipo que nos grabe, ese cambio inherente en todas las cosas. Nos han pedido, compañeros, ha pedido el presidente López Obrador que, pues, busque un plan C ante las, pues, la falta de, de, de poder implantar reformas que estarían en todo caso a favor del pueblo de México. Eso es lo que les pide, ¿no? A todos los mexicanos y mexicanas que nos la pensemos muy, muy bien en lo que vamos a votar en las próximas elecciones en dos mil veinticuatro, no solo para presidente o presidenta, sino hablando de legisladores, nos han tirado muchísimas reformas que eran absolutamente necesarias, y hoy la que urge es la reforma judicial. El presidente se volvió a referir a esa reforma ya en la mañanera, al exigir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan ahora explicar cómo es que tienen un fideicomiso de veinte mil millones de pesos para pagar los privilegios que tienen en todas partes. En efecto, es absolutamente necesaria esa reforma judicial, y se ha analizado el caso, el argumento, querido Julián, de muchos conservadores, es que es verdaderamente, pues, peligroso que exista un gobierno de mayoría también en las cámaras, de mayoría absoluta en las cámaras. Recuerdan mucho lo que ocurrió en Alemania, en la década de los treinta, cuando el Partido Nacional Socialista efectivamente comenzó a ganar escaños en el, pues, en el Congreso, en el Parlamento Alemán, el Reichstag, ¿no?, como le planteaba. Mi idea, mi idea es que no tiene nada que ver con eso. Estamos intentando buscar, establecer reformas con diputados y diputadas que son mucho más amplios y progresistas para que en algún momento sí pueda existir varias y distintas fuerzas políticas que no se estén bloqueando los unos a los otros, especialmente porque esa fuerza política que bloquea las reformas en estos momentos es racista, es clasista y no quiere diferencias. ¿Qué opinas de esto, querido Julián? Mira, Toño, urge una reforma integral, como la ha llamado el presidente, dentro del Poder Judicial, ¿no? O sea, es algo realmente necesario, es algo que no se ha hecho y es muy importante. Y hay varios puntos que quisiera señalar. Mira, a veces parecería, o más bien creo que es el conocimiento común, que el derecho, que las leyes son objetivas y que son neutrales, ¿no? Y entonces, pues no es necesario que haya un perfil específico, en este caso en el Poder Judicial, porque pues como las leyes son neutrales y objetivas, simplemente hay que ejecutarlas. Y no es así. Dentro del derecho, pues hay corrientes, la gente que construye no solo las leyes en el legislativo, sino que las ejecuta, las reforma, las piensa en los tribunales, ya en el Poder Ejecutivo, pues hay corrientes liberales. Y cuando hablo de una corriente liberal, son esas perspectivas en donde, pues, se orientan los derechos a favor de las minorías y no de las mayorías. En resumen, en el Poder Judicial está lleno de personas que no están cercanas a la gente y que fallan a favor de ciertos grupos, grupos de interés, grupos económicos, grupos políticos, y entonces no están representando al pueblo. Y lo que requiere el país es una reforma de gran calado, una reforma integral en donde mínimo el pueblo de México vote por sus magistradas, sus magistrados, sus jueces, toda la escala jerárquica que hay en el Poder Judicial. Eso es tan sensato que es parte de la democracia. Toño Ramiro, es importante que empecemos a ser conscientes de esto, porque también lo que sucede es que estos personajes que estamos viendo, pues, no son cercanos a la gente y entonces la gente no sabe quiénes son los responsables de que estén fallando judicialmente en contra del pueblo. Pocas veces se saben los nombres de las personas que están ahí y entonces esto les sirve al Poder Judicial, a los ministros de amparo, de impunidad, para que no sean responsables de sus propios actos. Entonces, hay que hacer una reforma para que la gente vote por ellos. Y esto no quiere decir, no caigamos en caricaturas como las que quiera hacer la oposición señalando, ah, entonces va a llegar cualquier persona, el día de mañana un payaso va a estar ahí, pues bueno, quienes están ahí son unos payasos. Lo que se requiere es que pongamos las reglas claras en el sentido en que haya perfiles para que estén en esos espacios. Se necesitan ciertos perfiles sin caer en el elitismo de que si no tienes doctorado, qué sé yo, no, pues no, no, no. Hay ciertos perfiles, no sé, abogados, etcétera, cosas relativamente mínimas, y que se ponga ahí sobre la mesa el número de personas, quiénes son, a qué perfiles representan, intereses representan, y que la gente vota. Eso es lo mínimo que se tiene que hacer, y no es populismo ni nada, es absoluta democracia. Eso es importante porque la 4T no ha llegado al Poder Judicial. Es una agenda pendiente, y creo que tuvo que ver con que llegó la pandemia e hizo pues que el presidente no pudiera entrar directamente a una reforma, y también ha implicado que al no tener una mayoría en el Congreso, una mayoría de las dos terceras partes, pues no se puede hacer esa reforma. En ese sentido está vinculado, la reforma integral en el Poder Judicial está relacionado con un voto mayoritario, con un plan C, y eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros queremos el pueblo, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que va a cambiar el futuro y el presente de México. Si queremos que cambie el presente y el futuro del Poder Judicial, salgamos de manera masiva a votar por la 4T, por el proyecto transformador, para poder hacer los cambios en el Poder Judicial, para que al menos nosotros, nosotras, podamos votar por estos impresentables que están ahí y están votando en contra del pueblo. Tenemos que limpiar el Poder Judicial, reformarlo desde el pueblo, el soberano, el soberano es quien elige sus propios poderes. Entonces, pues ese es el llamado, Ramiro, Toño, que se necesita, salgamos a votar de manera masiva y seamos conscientes de la urgencia y necesidad de transformar el Poder Judicial. Ramiro, te escuchamos también a ti. Este, ayer, precisamente, mi querido Toño, este, estaba yo compartiendo en el otro segmento una tabla del 2018 donde se mostraban los salarios de los ministros de la Suprema Corte en México, en Gran Bretaña, este, en Estados Unidos y en España, y el comparativo. Esto es lo que gana en dólares un ministro de la Suprema Corte de Justicia en México al año salario bruto, son 343 mil 276 dólares. Valores de 2018, ahora, obviamente, pues estamos hablando que el dólar estaba a 19.60, valores del 2018, ahorita está a 17 pesos, ¿no? En Estados Unidos, un ministro de la Suprema Corte, que es su par, con una economía que es 20 veces más grande que la mexicana, ganan 255 mil 300. En Canadá ganan 279 mil dólares, en el Reino Unido ganan 271 mil dólares, y en España, parecida a este, a la mexicana, ganan 123 mil dólares, esto es, pues, por ahí de dos millones y medio de pesos al año, para que se den idea. Entonces, pues, usted multiplíquelo, o sea, que qué son, que casi siete millones de pesos, o siete millones de pesos los que gana un ministro de la Suprema Corte, pues, es una vergüenza que que vengan a decirnos a nosotros que 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 es que se lo merecen, es por el tamaño de la responsabilidad, pues, el tamaño de la responsabilidad de un ministro de la Suprema Corte en Estados Unidos es grandísima, en en Canadá, en el Reino Unido, en en este, en España también, o sea, también tienen la misma responsabilidad, pero pues, no, no, no se, no se, no se despachan con la cuchara grande, obviamente, sí. Les recuerdo yo a ustedes que los únicos que que tienen elección directa en el mundo de sus ministros de la Suprema Corte, porque hay que recordar que siempre han sido cuotas políticas. Esto es el status quo, construye un marco legal para, pues, para proteger sus intereses. En México le han, le han hecho más de 500 cambios a la Constitución, entonces, esos 500 cambios, pues, esta Constitución que tenemos nosotros en México haría sonrojar a Pinochet, o sea, de verdad, o sea, le han tasajeado tanto la Constitución política que ahora sí, al presidente se le ocurre cambiar un este, un artículo secundario de la Constitución, todos se tiran al piso y llaman a la dictadura y llaman que así empezó el fascismo, y uno dice, pues, no manches, pues, nomás voltea y ve los cambios que hicieron, y que nunca, y pues, la Suprema Corte, pues, decían, no, pues, sí, pues, es que son poderes autónomos, ahora sucede que ellos se convierten en un poder, en un suprapoder que decide por la mayoría de los mexicanos, por la mayoría que eligieron el Congreso, deciden por el Senado y por el Congreso, ¿no? Entonces, pues, obviamente, Bolivia es el único país que eligió a sus ministros de manera directa y así les fue, ¿no? Pues, les cayó un golpe de Estado porque sobre las fuerzas de la derecha, lo que les interesa es todas las cuotas de poder, ¿no? Por eso, por eso, este diseño constitucional donde hay tantos organismos autónomos que están ahí para tratar de bloquear cambios, ¿no? Hay que recordar al amparador más rápido del oeste, el juez Gómez Fierro, ¿no? Que, o sea, todavía ni se ni sabía de qué era el amparo, ya te lo estaba dando. Entonces, pues, sí, la reforma al Poder Judicial es una de las más urgentes, de las principales, porque hace muchísima falta que entendamos que vivimos en un país donde la ley sigue siendo, como en muchísimos países, está vendida al mejor postor y son grupos de intereses, ¿no? En general los que están enquistados en el poder y no lo quieren soltar, mi querido Toño. Pero bueno, insisto, ¿no? Creo que ya es el final, eh, poco a poco, ¿no? Lo escuchan por ahí. Estamos viendo algún tipo de, eh, de circunstancias, eh, distintas en todo esto, y, y, vamos, estaremos poco a poco buscando que existe esa pluralidad, pero ya con fuerzas mucho más progresistas y no esas fuerzas que lo único que buscan es, eh, quedarse ellos en el poder para favorecer esas élites. Y querido Ramiro, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se fue en contacto contigo, ya que estamos ahorita contigo, y compártenos tus redes sociales, por favor. Pues ya saben, arroba Ramiro Atondo, eh, arroba Chairo Ilustrado, mi cuenta alternativa, que ya pasamos los once mil en mi cuenta alternativa, les agradezco mucho, seguimos dando la batalla en todos los frentes, recuerden, pues ahí tenemos los paquetes de libros para los que quieran, ahí me pueden buscar en Twitter, si no, mi página de autor, Ramiro Padilla Tondo en Facebook, o en la página del Chairo Ilustrado, pueden mandar mensaje, pues ahí tenemos todavía libros, uno que se ha vendido mucho es el de Hojas en Ruta, que es un libro de ensayos, varios que escribí, que originalmente iba a ser un libro sobre, sobre los Estados Unidos, pero después amplié los temas a Cuba, Argentina, y a los medios de comunicación en México, Hojas en Ruta, todos esos libros están en Amazon para los que gusten, este, comprarlos, y pues aquí seguimos dando la batalla a través de estos medios de sin censura, y mis, mis videocolumnas semanales. Muchas gracias, Toño, un saludo, Julián, un gusto, este, coincidir contigo en este programa. Siempre es un gusto coincidir contigo, querido Ramiro, también Julián, te agradecemos infinitamente tus comentarios, por favor, compártanos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, Toño, un gran abrazo, Ramiro, arroba Julián Atilano, ahí en Twitter, todavía seguimos en esa plataforma, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde permanece, y pues nada, seguimos aquí a la orden, como siempre, Toño, qué gusto. Un gusto fantástico estar con ustedes, compañeros, dos grandes analistas, dos grandes compañeros aquí en Sin Censura, el analista político Julián Atilano, y por supuesto el analista político Ramiro Padilla Tondo, aquí en Sin Censura. Bueno, le pido al equipo que nos grabe para...